... cantidad de gente que hoy se queda sin trabajo. Empleos directos y luego están los indirectos. Y estos pequeñajos que ahora, pues igual, pues tendrán que irse a Sierra Nevada, a los Pirineos, pero con lo bien que se esquía aquí en Navacerrada, ¿verdad? No lo cierres, perro Sánchez, que eres el peor. Uy, pero bueno. Me hace goza. Gracias.